Todo comienza en la China de los años 60. Una decisión en el pasado desencadenará una grave amenaza para la humanidad en el presente. Un grupo de científicos tendrán que enfrentarse a dicha amenaza. La serie hará su estreno en Netflix el 21 de marzo muy prontito y está basada en la novela homónima de C.C. Liu, el primer libro de la trilogía de los tres cuerpos, el fenómeno editorial chino que ha conquistado al mundo. El problema de los tres cuerpos está considerada hoy por hoy una obra maestra de la ciencia ficción. Y si quieres ser uno de los primeros en obtener dicha trilogía, en la descripción de este mismo vídeo tienes todo lujo de detalles. Saludos y hasta la próxima recomendación nebula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!